...estrenando Año de Caza entre hermanos. Estamos en octubre, el campo empieza a coger colores verdosos... ...y eso, sólo puede significar una cosa... ...la veda de caza se abre. Nos desplazamos hasta Sonseca... ...donde, de la mano de Jesús Reverte, gestor de caza... ...viviremos el primer día de la temporada. Hemos venido hoy a cazar a Puentes Romanos, una finca de Sonseca... ...y vamos a cazar una jornada de perdiz con perro de muestra... ...y la verdad que hace un día fantástico... ...y creo que va a ser una buena jornada. Lo más importante es que pasemos un gran día, que haya lances... ...que los perros cacen bien y que pasemos un día fantástico. Pasar dentro, vamos a presentaros a los cazadores... ...con lo que vamos a compartir la jornada... ...y a tomar un pequeño café y ya está, vamos, a acompañarme. Antes de comenzar, quedamos en el bar... ...donde conoceremos a nuestros dos protagonistas de hoy... ...Juan José y Sergio. ...desayunando con otra cuadrilla de caza... ...Juanjo y Sergio disfrutan compartiendo aventuras de caza... ...antes de salir al campo. ...y me gusta mucho ver a los niños a cazar... ...para que vean las cazas, lo que es la caza... ...que nos ponen ahora a salir, que nos traen la edición... ...que esto es mucho mejor que estar todo el día en un ordenador... ...hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Ya hemos tomado café, hemos tomado los bultes... ...vamos a cazar, vamos a pasar un día fantástico aquí todos... ...y a divertirnos, ya está... ...y que no pase nada, mucha precaución para las armas... ...y vamos a pasar un buen día. Vamos, vamos a entrar un buen día. Vamos. Vamos, vamos a entrar. Con un tiempo demasiado caluroso para estas fechas, salimos a cazar sin saber muy bien qué nos depara nuestro día en Sonseca. Los perros empiezan a desperezarse después del viaje. Pues mira, este es un clever, un cartuchito que es en 34 gramos en cesta, es un cartucho muy flojito a la hora de tirar, no levanta mucho la cara y la verdad que a mí me va muy bien. Llevo ya dos o tres años tirándolo y la verdad que va de miedo el cartucho que ya te digo, no es pegón y la verdad que envuelve muy bien la caza. La finca la verdad que tiene una pinta preciosa, la finca además como está ahora mismo el primer día de veda, que está así con su hierba y demás, la verdad que la perdí yo creo que se sujete y los perros pues podamos ver unos bonitos lances hoy. Entonces le tenemos que poner un poquito el collar de sonido, porque le tengo adiestrado a ellos, es un perro nuevo y lo que no quiero es que no se nos vaya largo y la verdad que pues bueno, espante las perdices más que ponerlas. Y vamos a probar a ver cómo va el drone. Drone es porque se llama así el perro. Estos son collares que son de adiestramiento, yo sé que los hay de calambre y demás. A ver, yo en mi vida pondría un collar de calambre a mi perro para hacerle ningún mal. Son simplemente de sonidos o vibración. Es decir, el perro en el momento que escucha el pitido yo le tengo enseñado a que tiene que volver a mí y cazar pues máximo pues 20-25 metros. No más, le dejo. Juan, que te conocía, Juan Miján, pero parábana sembrado de ajo. Pues mira, aquí hoy me he traído a la abuelita, que es una Bronin, una Ultra XSH. Ya tiene unos añitos, pero la verdad que el encare que tiene esta escopeta no la cambio. Es una culata que me la hicieron a medida en su día. Y bueno, es Sporting, tiene 76 de cañón. Tiro también al plato con ella. Viene con unos braillings que hoy voy a tirar con 4 y 3 estrellas a las perdices. Hoy es primer día de caza, espero que no salgan muy largas y me sorprenda y tengamos que cambiárselas. Pero vamos, con esta escopeta ahora mismo con un 76 de cañón, espero que vaya sobrada. Mira, hoy me he traído una escopetilla ya un poco antigua, Lambert, del 12, y la verdad que va bastante bien. Así que vamos a ver qué tal la jornada, qué pinta bien el día, las fincas preciosas y que vamos a matar perdices seguro. Comenzamos dando manos pequeñas con Juan José y Sergio, dejando que los perros hagan su trabajo, buscando las zonas más calientes donde podamos ver tanto conejos como las difíciles perdices de aquí. Conocemos un poco a Juan José, que nos cuenta cómo empezó él en el mundo de la caza. Esto de la caza empezó todo a raíz de mi tío Luis, porque a mis padres les ha gustado, pero les ha gustado más cuando era el tema de los cepos, cuando entonces, hace muchos años, se podían poner los cepos, la liga, todo eso, era más a eso. Luego con el tema de escopetero nunca ha sido. Pero mi tío Luis, pues sí, tenía afición. Y desde pequeñito, pues ya con cinco o seis años, pues venía, él vivía en Madrid y yo en Móstoles, y venía a todos los días a buscarme, tocaba el telefonillo, días de Navidad, me acuerdo, días de Reyes, cuando fuera, cuando se daba el telefonillo, allá que iba con mi tío. Íbamos mucho de zorzales. Ahí empezamos con el tema de los zorzales. Y ya ya por los… venía 12, 13 años, empezamos ya a pegar algún tirito, tal, y ya con 14 años me saqué el permiso de alma, que era cuando tenía aquí yo con mi tío, íbamos a 25 metros, lo que podíamos estar. Y desde entonces, pues fíjate, ahora tengo 44 años y ya pues, ya está metido en las venas, ya no hay, ya no hay quien la ampare. La caza parece resistirse. Unos cuantos calientes de perdices y conejos, pero de momento, nada. A los pocos minutos, Drone se queda mostrando en una reta más. ¡Ahí está! El primer conejo se nos levanta y Juan José, en el segundo disparo, se hace con él. Un conejito que ha salido para atrás, que han echado los perros aquí. Le he tirado entre la maleza, no sé, a ver si la había matado o no, y mira, al final la han cobrado los perritos. Ha sido un tiro… un tiro fíjate, ha sido un poco trasero, porque iba de culo. Y mira, un conejito nuevo. Me ha gustado ver estos conejitos. Las perdidas están duras, la verdad que están… hay que andarlas, pero bueno, en ello… alguna tiraremos seguro. Seguimos cazando y esta vez junto a Sergio, que nos cuenta cómo empezó él en el mundo de la caza. Pues mira, yo empecé mayormente ha sido bienes de familia. Como bien sabe mi hermano, lleva desde que era muy chiquitito y siempre ha estado detrás mía, porque joder, vente conmigo, vente conmigo y tal, porque él siempre ha ido con mi tío, y ya te digo, vine de familia, y así empecé. La verdad que me gusta mucho el campo, y qué mejor ya no solo entre el campo, sino que poder disfrutar estos momentos, estos ratos tan bonitos con mi hermana. Mis primeros días fueron un poquito duros, porque nosotros realmente, a ver, lo que más nos dedicamos al tema de Zorzal, y el invierno para mí, el madrugar, decía Jolines, tan pronto, tener que coger la carretera y llegar al campo con el frío que hace… Fue un poquito duro hasta que me hice un poquito, pero la verdad que en cuanto que maté el primer Zorzal, ahí ya es cuando te entra ese picorcillo y ese gustito, y ya te engancha, te engancha. La verdad que desde entonces, pues mira, llevo tres añitos y muy bien. Aún con temperaturas que pasan los 20 grados, los perros siguen levantando bastantes conejos. ¡Esto me quito, joven! ¡Esto me quito, joven! Juan José tira a otro conejo muy largo, dándonos una lección de cómo adelantar la caza. Un tiro largo, la verdad que ha sido un tiro largo, un tiro bonito. Y bueno, las llevamos tres, vamos a ver si las perdizas están poniendo duras. Venga, vamos por ellas. La primera perdiz nos sale fuera de tiro, pero nos da esperanzas para continuar buscándolas. Praticamente una hora y fíjate ya los animales cómo beben agua. Los días primeros y más, con el calor que hace, son días duros para los perros. Hay que hidratarlos muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado con ellos, porque ya he visto más de uno que al final las pasan mal. Por eso en las fincas me gusta que tengan siempre sus bebederos para los perros. Decidimos cazar unos almendros con bastante vegetación, pensando que las perdices, con este calor, pueden quedarse dándonos alguna oportunidad de tiro. Ahí está. Esta vez sí, Juanjo consigue hacerse con la primera perdiz de la mañana. La primera perdiz. Menos mal. Ha sido dura, ha de dar con ella. Pero bueno, al final, mira. Estaba aquí aplastada, nos ha sujetado. ¡Ahí va esa! ¡Qué mata, Sergio! Otra perdiz del bando nos sale de los pies y Sergio consigue bajarla al segundo tiro. Cobrando esta que nos han sujetado los perros, pues colgándome esta nos ha sorprendido otra que ha salido y menos mal que mi hermano estaba atento y se ha hecho con ella. Seguimos cazando los almendros, sabiendo que puede quedar algo más del bando de perdices. Drone se pone de muestra otra vez. La perdiz sale y entre los dos hermanos consiguen bajar otra perdiz. Simplemente. Ya está de можем. Oh, quiero idea, ваши compañeras. Dame. 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 знаком They are двух. They are stocking dem fikida. In the past. lot of areas it's important in our venue. Continuamos disfrutando de muchos lances, en ocasiones con dobletes incluidos. Mi hermano lleva poco tiempo cazando, este va a ser su cuarto año, él no le llamaba la atención, yo cuando iba con mi tío le iba otro rollo, yo le saco a él 5 años también, pero bueno fui enganchándole, ya cuando teníamos más edad, que ya conducíamos los dos, él se sacó el carnet antes que yo, entonces yo tiraba mucho de él para que me llevara a cazar, y ahí voy cuando le fui enganchando, venga tira, iba tirando, iba matando a algún zorzal, otro, y ahí fue cuando empezó él a engancharse, y un día, yo no sabía ni que se estaba sacando el permiso de caza, mira, me llama, Juanjo, que esto era un viernes por la noche, digo hombre, sé que qué pasa, que vas mañana de caza, digo sí, ah vale, porque me voy contigo, ah vale, pues venga, pues tú vienes conmigo, y dices, eso sí, pero echarte otra escopeta más, digo, cómo que te echo otra escopeta, digo, quién viene, viene alguien más, y tal, tú echarte otra escopeta, hasta que me eché la escopeta, cuando me sorprendió, y dice, que es que me saca el permiso de armas, y ese día a partir de ahí, pues ya, donde vamos, vamos siempre juntos, y la verdad que es una relación de hermanos de toda la vida, no sé, es como un desahogo, él vive en Móstoles, yo vivo en un pueblo de Toledo, es decir, que al final, la manera de unirnos, prácticamente todas las semanas, es gracias a la caza, si no, a lo mejor nos tiraríamos, pues, meses y meses sin vernos, por los trabajos, en fin, por circunstancias. Disfrutando como un niño con zapatos nuevos, continuamos cazando en busca de las difíciles perdices. Otra perdiz nos sale fuera de tiro, y Sergio prefiere no tirarla, dejándola para más adelante. No todo se acierta, esta vez Juanjo falla la perdiz, sabiendo que era muy difícil el disparo, por la distancia. Los perros ya dando señales de cansancio, bajan el ritmo. Esta vez sí, otro lance para Juanjo que se hace con una más. Bueno, tiro bonito, la han levantado un tiro de pico por encima de la cabeza, y bueno, se ha dejado volar y me he hecho con ella. Venga, aquí tiene que haber, en este pinar seguramente que esté metido, aquí a la sombra. Vamos a ver si damos con alguna más. Estamos en Sonseca, en la provincia de Toledo, en una finca que es un coto intensivo y en el cual llevamos ya dos o tres años trabajando con ella para el disfrute de los cazadores. Es una finca llanita, es una finca con maleza, una finca con mucha retama. Tiene combinación, porque tiene oliva, tiene viña, arroyos, pinos... Eso lo hace difícil para la perdiz también, ¿sabes? Aunque el terreno es suave para los cazadores veteranos, pero se esconde, se defiende muy bien la perdiz. Hacemos esto todos los años, al finalizar la temporada, pues bueno, y no solo eso, sino está siempre lleno de comederos, con trigo, con pienso, con agua, con guardería, control de alimaña, lo que se pueda, en lo que permite la ley, y bueno, estamos consiguiendo resultados. Yo este a primavera, a verano, ya he visto a unos banditos de perdiz, pero sabemos que la perdiz repoblada no es fácil que críe, y bueno, es poco a poco. Pero de todas formas, ya te digo, que se suelta bastante perdiz durante el año. Seguimos cazando, disfrutando de multitud de conejos y perdices cada vez más difíciles de ver. Esta vez vemos a lo lejos, como Sergio consigue hacerse con otra perdiz con un tiro muy certero. Otra gran muestra de los dos perros de caza, nos ponen en alerta. La perdiz sale por detrás de los pinos y Juanjo falla los dos disparos. Yo, por la experiencia que tengo en la caza, hoy es el primer día de caza de la temporada, el día 8 de octubre. Hace mucho calor, ya llevamos muchos años que hace mucho calor al principio de octubre. La perdiz no vuela, la perdiz se aplasta, la perdiz no se mueve, cuesta mucho trabajo. Han sido dos escopetas, dos chicos que se van a cazar con dos perros. Para la cantidad de terreno que se ha batido es poca escopeta y poco perro, ¿sabes? Y luego para la temperatura, que la perdiz ya te digo. Aparte de que mucha perdiz todavía no está madura, adulta del todo, porque son pollos grandes, pero en realidad adultas empiezan ya ahora a partir de ahora de noviembre. Y yo pienso eso, que el calor hace de que la perdiz se aplasta en una retama y como no vaya el perro a ella, puedes pasar al lado y no sale volando, ¿sabes? Porque yo sé que hay densidad de perdiz y sin embargo no se ha visto luego tanto balazando, pero es eso. Luego los perros con el calor a las dos horas ya están fatigados, le cuesta mucho, aunque hay bebederos por toda la finca y hay agua. Pero yo sabía que hoy iba a ser un día duro para perros y cazadores y se junta un poco todo. El mes de noviembre es el mes mejor para mí, para la perdiz. Es un mes ya que está la perdiz totalmente fuerte, un mes que hace una temperatura buena para los perros. En esta ocasión es otro conejo que nos sale de los pies y Sergio consigue hacerse con él en el segundo disparo. Saludos, ¿sabes? No se vale, no se vale. ¿Ens de una cuenta que se está el ocuano en el segundo disparo, no, 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 lo, no, no. El segundo tiro, no? Ha sido? El segundo tiro, ha sido muy largo Pensaba que no te habías quedado con el Lo vi una tía que estaba ahí muerto Claro Vamos a por las perrillas Ya volviendo para los coches por las altas temperaturas que hay Decidimos dar otra mano por la zona de los almendros Sabiendo que por ahí se encontraba un buen bando de perdices Perdices no, pero otro conejo nos sale de los pies Y entre los dos hermanos consiguen en el último instante Hacerse con él El calor y el cansancio en los perros de caza Hace que prefieran esperar en una sombra A que su dueño vaya a cobrar el conejo Un poco de conejito Después de... Ya casi tres horas de caza Pues mira como están ya Menos mal que aquí la finca tiene Buen abastecimiento de agua Y gracias a eso pues los perros pues oye Se van refrescando y van tirando más Si no pues duraría pues... En una hora lo tendríamos a nadie Pero ahora se están portando Se están portando los dos perretes A escasos metros del coche el Braco de Juanjo se queda de muestra Ahí está Otro gran lance para poner punto y final a una fantástica jornada de caza El día de caza resumiendo Ha sido un día fantástico El tiempo acompañado La compañía ha acompañado Los perros pues bueno Dentro de lo que es un primer día de caza Sin haberlo campeado ni demás Pues están los pobres que han dado lo que han podido Pero bueno, nos hemos pasado pipa Y bueno, una perchita buena Que tampoco hay que ser, como digo yo Tampoco yo con lo que hemos visto y hemos tirado Más que suficiente para tener el día de hoy Pues la verdad que yo te resumiría el día como un día fantástico Sobre todo por el tiempo Por la gente que he conocido La finca es espectacular, lo vuelvo a repetir Con Jesús que no le conocía Es un tío Que la verdad que es un tío bastante Bastante simpático Y está súper atento a todo No falta detalle Contigo la verdad que no tampoco te conocía Javi La verdad que un placer Y ha sido todo fabuloso No tengo ningún pero de todo, todo para bien Ya todos juntos en el Molino de Piedra Jesús nos hace una valoración De la jornada de caza Bueno, hemos pasado un día estupendo yo creo Ha sido unos lotes ideales para dos personas Para dos cazadores Tampoco hace falta ir asesinando animales a punta pala Hay que saber ser deportivo, disfrutar Ha costado trabajo No sé, para mí Ha sido un andía muy bueno dentro de las condiciones que ha hecho calor Perros no están hechos, no están movidos ahora Y bueno, con estos dos fantásticos tíos Pues que me quedan Lo que es Jesús en sí Vamos, Jesús Reverte La finca espectacular Espectacular De cazar Una finca difícil de cazar Vamos, nos ha costado sacar las perdices De ahí La persia que podía haber sido mayor Pero Se escondían bien las perdices Y hay que sacarlas La gestión de caza Inigualable Claro, no se nota que estoy dándole por debajo aquí No, no, para nada Para nada José el guarda los ha guiado en todo momento Donde estaban En los sitios Donde podían ir Las carencias y demás O sea que ha sido espectacular El día No se puede pedir más Una perchita Bien Para dos personas Nos hemos divertido Hemos comido bien ¿Qué más podemos pedir a vos?